El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, destacó que este 2019 va a darle un gran impulso a la cultura en el Estado, dijo que de entrada el presupuesto aumentó casi un 10% en relación con el año pasado. El mandatario señaló que habrá una inversión de 3.000 millones de pesos destinados a la cultura, con la finalidad de impulsar actividades construcción de infraestructura nueva, así como la rehabilitación de espacios y actividades deportivas. Alfredo del Mazo agregó que el propósito de que los niños y jóvenes puedan disfrutar de la cultura en el Estado de México. Añadió que rehabilitarán más 29 espacios culturales con una inversión de 148,3 millones de pesos, uno de ellos es Bellas Artes que se encuentra ubicado en el centro de Toluca. Teatro moderno en el centro cultural mexiquense, así como el Museo de la Acuarela y que también se rehabilita, el Museo de Numismática, el Museo Arqueológico de Apaxco, el Museo de Culturas Populares, el Museo González Carrasco, entre otros. Alfredo del Mazo reveló que este año crearán el Conservatorio de Música y una sala más de la Cineteca Mexiquense. 2019 será un año importante para la cultura en el pic.twitter.com barra 8 o xguyu 9 y Alfredo del Mazo, arroba Alfredo del Mazo, Januari 22, 2019 Por su parte, la secretaria de Cultura, enfatizó en el Estado de México es el único Estado de la República que tuvo un incremento para apoyar la cultura y el deporte, y enfatizó en que el verdadero crecimiento humano es la cultura, el deporte y la ciencia. Finalmente, Alfredo del Mazo recordó que rehabilitaron el Cosmovitral e invitó a los ciudadanos a visitar este increíble lugar y dijo, todo este es un esfuerzo que se ha hecho con apoyo del gobierno federal, vengan a estos museos y traigan a la familia para compartir un gran momento. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments.